Poquita dulce Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero ninguna de mí se aleja y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor ¡Ese es mi arrabio, señor! La mora negra, pinta y de pinta mi tentación Y no hay yo nada que borrarla del corazón Vives cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero ninguna de mí se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor La mora blanca no deja huella de su pasión Y sin embargo llena de alma, mi barba, mi ilusión Vives cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero ninguna de mí se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco De tanto amor ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina